Personas de Bukonohio respondiendo a quiero un bebé parte 2 Shinzo Buzasageyo, quiero un bebé Mejor un gatito, ellos son menos chillones que un niño Dale, soy de tierno Oh, yo también quiero un gatito Tokoyami, quiero un bebé Soy Dark Shadow ¿Cómo que quieres un bebé? ¿Acaso no soy insuficiente? No es lo que piensas El pollito, quiero un bebé Ok, nena, pollito Uy ¿Y si nace con mis alas? Por fin voy a poder tener a alguien que me ayude a molestar y a conquistar a Endeavor Sun Güey ¿Me eres infiel? Este, me salte a twice porque viene con spoiler así que lo voy a poner al final Así que ahí se hago Quiero un bebé Y yo quiero las 10 tareas que me faltan Ya terminamos la academia y estoy de vacaciones Entonces su preciado bebé no se va a hacer Té me acaba de enviar 10 archivos ¿Qué decía? Ah La rubia explosiva Voy para tu cuarto y traigo condones, no esperes caminar mañana Quiero un bebé Pero se me salió con una guía respondiendo Ah, quiero un bebé Toma aquí ¿Qué? Digo, es muy repentino Yo también quiero un bebé Pero no sé cómo se hacen los bebés Es cómo se hacen los bebés Mira, nunca me lo quise decir Tranquilo, yo te enseño cómo hacer un bebé En la mierda David, quiero un bebé No me gustan los bebés Son muy llorones Pero tú también eres bien llorona, llorona Así que sería lo mismo Solo que uno más Trae a todos los bebés que quieras Bye, papi Kiri, kiri, bebé Quiero un bebé ¿Y quién va a ser el padre? Pa' vos, tú eres mi novio Ah Tomura, quiero un bebé Te dije que hola, no es tu héroes, solo una aventura Quierete Izuku, quiero un bebé Pero yo creo que estamos muy jóvenes para eso Un bebé es una gran esposalidad Y todavía seguimos en la academia Y te compro una figura coleccionada Able de Oh Might ¿Cuántos hijos quieres? Personas de Bukunajero respondiendo a Quiero un bebé Parte 3 Dwenki Quiero un bebé No pensé que el agua de calzón funcionara tan rápido Ya esté yendo a tu habitación ¿Qué? Todo papi Quiero un bebé Un bebé, este bebé Y si mejor vamos a comer soda Carita triste Sé que ya lo hemos hecho Pero tener un bebé Significa que vamos a estar más unidos Yo quiero tener una familia con Yoto Ok, pero solo uno Porque por lo que escuché Cuando una persona está dando a luz Es muy doloroso No quiero que te duela Ay, no sé leer Por cierto, el siguiente es el de Toys Así que si no han leído el manga Este bebé, pues Ahí ustedes ven si lo ven o no Toys Quiero un bebé Igual se ve que no iba a suceder Sí, sí dolió Sí, sí dolió Sí, sí dolió Sí, sí dólar Así que bueno, tío